Música Tengo la dicha de ser vegetariano desde el vientre de mi madre, ella también era una vegetariana Yo toda mi vida durante 55 años que los cumplo recién he practicado el vegetarianismo, el veganismo La cuestión de por qué es tan saludable al ser 100% vegetariana es porque fisiológicamente estamos adecuados como seres humanos para consumir alimentos vegetales Cuando los alimentos son de la naturaleza que nuestro cuerpo necesita, también su salud se ve recompensada De manera que doy fe de la forma más humilde que es una muy buena manera de alimentar nuestro templo, más que llenarnos la barriga Hoy vamos a preparar una ensalada melanzane Como plato fuerte tenemos unos nidos de fettuccini en salsa pesto al pesto vegano con champiñones Que ya tenemos proteína y le agregamos también nueces fileteadas que es otra proteína muy buena Música 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 Begarden viene siendo un proyecto que va más allá de la alimentación como tal, cierto? Un proyecto donde intentamos de la forma más humilde y respetuosa hacerle ver a nuestros invitados Que podemos alimentarnos de una forma muy balanceada, muy rica, muy satisfactoria sin derramamiento de sangre Entonces en Begarden no patrocinamos el derramamiento de sangre, no tenemos cadáveres en nuestros platos Acaba de encontrar un jardín en el cual usted se va a sentir en un ambiente muy especial Y sus papilas gustativas y su estómago van a estar muy contentos Música Nos especializamos en pastas, en arroz, en envuelto, comidas rápidas, vegetarianas La idea es tener mucha variedad para que todo en Begarden haya para todos los gustos ¿Qué necesitamos para la ensalada melanzane? Música Vamos a montar la lechuga en esa forma Y vamos a poner la berenjena como repito que ya tiene que estar desamargada Música Entonces lo que tenemos aparte del restaurante es una tienda ecológica, podríamos llamarle Donde apoyamos mucho los alimentos artesanales, orgánicos Como que en Begarden encuentres no solo donde ir a comer, sino donde mercar Para tú también comer en casa Es vegeto, es vegetariano, es sano, fuerte y vigoroso Es lo que hacemos acá en Begarden Música Aquí vamos a poner tofu Es muy bonito ese concepto de que la revolución y, digamos, efectos mucho más significantes ocurren desde nuestro mismo plato Música El cuchillo y el tenedor simbolizan violencia, partir y demás La cuchara simplemente es como una extensión de tu brazo para llevarte a la boca algo Música Vamos a poner acá unas zucchini amarillo Música Entonces simplemente, ¿qué estás poniendo en tu plato, cierto? Para cambiar el mundo, por así decirlo O que tienes que estar consciente de dónde proviene lo que estás comiendo, cierto? Música Un fettuccine Vegano Con champiñones frescos Con una pomodoro También fresca Completamente Orgánico y natural Todos nuestros Productos Mucho champiñón Generalmente la salsa pesto se le pondría queso parmesano Nosotros por ser un restaurante vegano no usamos el queso Entonces usamos las almendras pileteadas Acompañado con un buen pan Y tenemos un plato El plato fuerte La entrada Yo insisto en el postre Porque me parece que todo almuerzo o cena Debe ir acompañado de un postre muy sencillo En este caso va bien una fruta Tenemos un escabeche de manzana Con uvas Organicas Y volá Música 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 Música